Y como eres tan buena, quiero que hoy día nos hagas... ¿Qué cosa quieres? Porque siempre, todos los años final de año, la Yanis me pregunta por qué en la última noticia estaba como un recuento de la edición aniversario de final de año. O sea, ya quieren que vayamos viendo qué pasa, como dice nuestro Marco Brito, el 2012. Una abreboca, una abreboca. Una abreboca, y las niñas que nos comenten, porque este año se denomina como un año reguleque por los dichos de la ministra con respecto a su sueldo, de tragedias, por lo que todos sabemos, y de marchas y muchas manifestaciones. ¿Cómo se viene el 2012? A ver, estoy preguntando cómo se viene el 2012 para Chile. Parece que la autoridad no tiene tanta autoridad. Y parece que la gente común está, de alguna manera, preocupada más de sus propias cosas que de las cosas. En conjunto, colectiva. Sin embargo, la Rueda de la Fortuna... Miren, cuando hablamos hace un momento de oposiciones, la Rueda de la Fortuna, cuando pregunto cómo se viene el 2012 para Chile, me plantea la oposición, la luz y la oscuridad. O sea, ¿de dulce de la grasa? O sea, eso es la vida. Sí, pero eso es. Ahora, tendríamos que ir cosa por cosa, punto por punto. Yo quiero preguntarte algo que nos atañe directamente. La crisis financiera mundial, dicen que va a afectar directamente a todo el mundo, Sudamérica, y específicamente Chile, ¿cómo se vería afectado? Sí se ve afectado. Aún no está claro de qué manera, pero sí se ve afectado. Miren, aquí tengo, esta es la carta del sujeto que tiene todo, pero no sabe cómo manejar algo. Por tanto, el chileno que sabe y conoce de esto, de alguna manera está como en el espacio de la duda, de la incertidumbre, y hacia dónde vamos. Pero, cuidado, a ver, este país, si hay algo maravilloso que tiene, es una suerte tremenda. Hay cosas que de pronto pudieran no ser las más favorables como se están haciendo en algún instante, y sin embargo, llega de alguna manera a resolver. Siempre resuelve. Entonces, a pesar de eso, y aunque pudiéramos pasar momentos difíciles, sí va a lograrse manejar esto. Porque la gente es avilosa igual, sabe tratar de... Esa habilidad, aquí está, por ejemplo, claro, la carta del colgado es el sujeto que empieza nuevamente con todas las experiencias de antes. Por tanto, van a saber cómo enfrentar esta crisis, van a saber cómo sobrellevarla, y de alguna manera van a poder hacer que las cosas mantengan, ¿qué? Van a poner mucho esfuerzo para... para que no se venga una cosa tan fuerte como la que sí se avizora. Pero estamos hablando de lo macro o de lo micro, estamos hablando a nivel de Estado, sí, pero a nivel de gobierno, a nivel de Estado, que no se van a manejar como los indicadores. Estoy mirando, sí, la parte de arriba, pero de que se viene una crisis fuerte se viene. O estamos hablando de que la gente común, la gente que nos está viendo en su casa, va a tener problemas, por ejemplo, con el crédito de su banco, con que vaya a perder su casa, con que pierda su trabajo, con que... Gracias a la pregunta de Yanín. Salió eso. Cuidado, a ver, en macro se viene una fuerte, pero va, digamos, el Estado chileno va a saber sujetar esto. Pero cuidado las personas, los que vivimos en Chile, cuidado con ir en busca del exceso, como ha sucedido este año, sujeten... Es más, todavía no ha terminado el año. Por favor, si ahora empiezan a sujetarse, si una persona me dijo el otro día, tengo un tremendo problema, viene fin de año, inevitablemente yo tengo que comprar regalos porque la gente no entiende el amor. Por favor. Qué horror que me damos el amor de esa forma. Entonces, por favor, la gente sí entiende, sí, porque somos inteligentes, enséñenle a los niños que compartir algo que no es muy costoso, que es algo agradable, que implica amor, es maravilloso. Cuando de pronto salen reportajes, un reportaje que yo vi anoche en televisión, donde hay personas que el alimento que tienen es la basura que sale de los restaurantes, yo sentaría a los niños y los haría ver la realidad. Y les diría, mira por arriba, eres un afortunado, veamos, hijo, qué podemos hacer en lugar de comprarte a ti algo, qué te parece si este año esa plata que podría yo invertir en tu regalo, te gustaría... Pregúntenla, no obliguen a los niños. ¿Te gustaría que la invirtiéramos llevando algo a criaturas que no tienen para comer? ¿Es una ley? Eso sería bastante, sería bonito. Eso sí, denle la opción al niño que el niño decida. Cita, en términos más macro, que tiene que ver con, por ejemplo, decir yo, el próximo año de repente me quiero comprar, si Dios quiere, algún día tener el cumplido del sueño de la casa propia. Es decir, meterme en un crédito o meterme en una empresa o con una amiga quiero hacer un negocio. ¿Es el año más propicio para embarcarse en esta ley? No, empecemos desde ahora cuidando. Ya. Empecemos desde ahora resguardando y vayamos viendo lentamente, pero mi consejo es, por favor, sujetar lo que tenemos. No despilfarrar. No, y sujétense hasta marzo del 2012, que de alguna manera les va a dar bien clara la pauta de cómo se nos va a venir el año hacia adelante. Que no es un año para gastar, es un año de, como el ratón, guardar. Como guardar pedacito de quesito, guardar, guardar, guardar y enseñar a los que queremos, a las criaturas, cómo guardar y cómo compartir y cambiar un poco esto, ya que se viene fin de año, insisto, esto de despilfarro, en tratar de hacer una obra de amor y que los niños empiecen a entender qué cosa es el amor. Exactamente. Presidente de la FEDS, pero futuro político cercano. ¿Cómo es, ah? Ella está forzando esto. ¿Cómo? Es que ella está induciendo esto. Ella quiere esto, o sea, yo no sé si es un decreto, pero lo que sí veo es que ella induce las cosas, porque ella lo que quiere es... Pero está bueno eso, ¿no? Ella lleva todo hacia, hacia... Claro, uno puede llevarla... A ver, cuando se hacen decretos, a diferencia, yo tengo una postura diferente de la del libro El Secreto que dice con nombre y apellido. Mi visión es abrir las cosas y entregárselo a un ser superior, a las energías, si es que no crees en un ser superior, y dejar que decida qué cosa es buena para mí. Pero uno puede tratar de canalizar esas energías para obtener el resultado que uno espera, ¿no? Es que los decretos, no, es que hay una entrega. Ya. Y en la medida que esté... Y vamos a trabajar con paciencia. Pero en concreto, ¿concilio es objetivo? ¿Cuál es, exacto? Eh, ser reelegida. Y de ahí yo... Va hacia eso, ¿ah? Mientras Cita está... Va hacia eso. Viendo a sus niñas, va hacia eso. Va hacia eso. Hay, hay tres que están en la... Probablemente. Yo, yo, Ballestero y... No, 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 para la Fetch, no. Ah, ya, muy bien, estoy súper clara, bueno. Va a haber un... Uh, ahí se van a agarrar. Sí, sí, y súper feo. Perfecto. Se va a agarrar. Pero ve a Camila Vallejo como triunfadora nuevamente para la presencia de la Fetch. Mira, lo prometido. Es muy factible, perfecto. Es muy factible. Oye, lo prometido es deuda. Nosotros estamos aquí para complacerla. Usted que está en la casa esperando... Vine con mi bolsita. El famoso ritual de Cita Tarot. Sí. Tiene un ritual para los viajeros. ¿En qué consiste Cita? ¿Y por qué dorado? ¿Y por qué tan caro? ¿Y por qué viajero? Sí. ¿Por qué viajero? Porque empiezan los viajes. Ya. ¿Y quién va a viajar para Navidad? Este... Nuestro querido y estimado viaja, el Marquitos. Entonces, esto se lo vamos a dedicar a Marcos, que se va el día viernes para que le vaya maravilloso. Fíjese bien, Marcos, cómo tiene que hacer todo esto. Ok, entonces, para las personas que van a iniciar un viaje, digamos, de Navidad o para las vacaciones... El viaje que sea. ...puede ser este ritual. Puede ser un viaje de trabajo también. Ah, ya está. Claro. Me informan que Marcos se desmayó, porque ya no lo escuchamos nunca. Oh, perdón, sorry. Ahora. Desmayado. ¿De dónde sale esto? Para que les quede claro. San Cristóbal es un mártir del Asia Menor, a quien se le rendía cariños cristianos en el siglo V. Su nombre griego significa el portador de Cristo. Ya. Es el guardián de los viajeros, San Cristóbal. San Cristóbal tiene una leyenda. Dice la mitología de que él era un gigante que tenía por costumbre... ¿Necesita ayudar? No, él era un gigante que tenía por costumbre, voy a prender la mirra, pasar sobre sus hombros... Estoy prendiendo la mirra, el incienso de mirra. Pasar sobre sus hombros a la gente a cambio de unas monedas para pasar el río, ¿ok? Y que lo hacía con la intención de poder congraciarse y hacer buenas obras para poder encontrar a Cristo algún día. Esa era su intención. Obviamente, él necesitaba sobrevivir y para sobrevivir tenía que pedir esas monedas. No es malo, señores, porque hay mucha gente que me ha dicho, ¿por qué no haces todo lo que haces sin recibir un centavo? Tendría que estar en la vía pública, entonces, viendo cómo sobreviven mis 130 animales, mi familia, etcétera, etcétera. Y eso es absurdo. Alimento, ¿no? Y eso es absurdo. A ver, yo estoy encendiendo una vela blanca, que siempre las velas blancas nos permiten, ¿qué cosa? Nos permiten empezar a abrir las energías, a llamar la luz. El incienso de mirra, que es maravilloso, es regalo siempre para él. O las energías universales, si es que usted no cree. Aquí tengo una bolsita con hierbabuena, que está seca, ¿ya? No, no se me ocurre. Acá, hierbabuena, mira. Sí. No, no se me ocurre. Ya, hierbabuena. Y yo tenía aquí en mi bolsita algo más, que se me escapó. ¿Qué necesita? Ok, no, 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 nada. ¿No? Nada. Acá tengo una bolsita muy linda. Linda. De un regalo maravilloso, como están viendo acá, que me lo hizo de la tienda Balito, una niña hermosa que se llama Cheri Ubal. Muchísimas gracias, Cheri, es hermoso. Gracias. Y su, miren, yo no tenía la bolsita y necesitaba un hilo dorado. Y de pronto miré, ya está. Tiene que haber color dorado para que... Eso es. Tengo el color dorado, ¿qué es lo que hago yo? Pongo acá, adentro, hay mirra en polvo, ¿ya? Que se compra en cualquier lugar. Y la hierbabuena. Yo pongo esto en la bolsita. La bolsita, ojalá con colores dorados, que lo tiene. Y con un hilo, un pabilo o una cinta dorada. Yo lo cierro, ¿ok? Hago tres nudos, ¿ya? Y eso lo llevo conmigo para mi viaje e invoco a San Cristóbal y hago un decreto. San Cristóbal, quiero protección para mi viaje. Quiero que todo sea maravilloso y que todas las energías positivas abran mis caminos a cosas bellas y hermosas que me permitan caminar protegida. Y que todo fluya maravillosamente bien. Gracias por todo lo que haces por mí. Gracias a Él por todo lo que nos cuida. Así será, así sea. Que les vaya maravillosamente bien en su viaje. Que todos los que viajemos sean hermosos.